Vamos a continuar con otra bonita canción que ahora dice que la vida no vale nada. Otra canción muy bonita que se llama, nos vamos a trasladar a un estado de México que se llama León Guanajuato y la canción se llama Caminos de Guanajuato. Ahí le va. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, su pelea con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana. Allá en León Guanajuato, la vida no vale nada. Y eche lejos de Alfredo, vamos a recorrer sus caminos, compadre. Los caminos de su Guanajuato, señor. Su camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que ahí me llena el recuerdo. Eterroteando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí, nomás tras lomita, se ve Dolores Hidalgo. Ya dime que los paisanos, ahí es mi pueblo adorado. ¡Ándele! Fortísimo el aplauso, por favor. Para el charro de Sinaloa, que esta noche ha estado aquí con todos nosotros. Bueno, como pueden ver, yo se los dije que el jurado iba a tener una decisión muy difícil. Ellos están todavía ahí ultimando esa deliberación. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que conocer alguna que otra noticia que vamos a tener en estas fiestas y que no estaban incluidas en el programa. Para empezar, que sepan ustedes que cuando hagamos la coronación, cuando terminemos... Porque sé y reconozco, en serio, si yo estuviera en el lugar de los miembros del jurado, no sabría qué elegir, sobre todo por la parte que a mí me toca, que he podido hablar con ellas un ratito y conocerlas. Y es muy difícil, porque cada una de ellas son un encanto y encima guapísima. Así que los miembros del jurado ya están. Vamos con la coronación de la reina. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es llamar hasta este escenario a las protagonistas. El aplauso a las candidatas a Reina de Fonsalía 2012. En primer lugar, la señorita Candelaria Mesa Hernández. La candidata número 2, la señorita Noelia Hernández Negrín. La candidata número 3, la señorita Hailei Barlow. La candidata número 4, la señorita Vanessa Mendoza Valdivia. A continuación también vamos a llamar a las diferentes autoridades, que serán las encargadas de colocar bandas. Y en este caso, como no tenemos reina saliente, corona incluida también. Doña Ángeles González, concejala de Juventud, Instancia y Mujer. Y también recibimos a Doña Carmen Alicia González Jiménez, concejala de Recursos Humanos, Sanidad y Transporte. Preparado el escenario, nos falta algo importantísimo. Sin duda alguna, vamos a pedir a la secretaria, bueno, en este caso el secretario de los miembros del jurado. Hasta aquí llega. Un aplauso, por favor, para él y todo su equipo. Gracias. Gracias. Y señoras y señores, tenemos también a los azafatos de esta gala, que están ultimando esos detalles, como son Darío y Janely. Y les voy a leer el acta textualmente. Antes de nada, comentarles que en esta ocasión son cuatro candidatas, las cuatro van a tener un título de Miss, y hasta el final vamos a saber quién es nuestra reina de la fiesta. El acta del jurado dice así. Siendo las 23 horas del día 14 de diciembre de 2012, el jurado designado al efecto y compuesto por las siguientes personas, Víctor Herrera Padilla, José Ramón Rodríguez González, Daniel González Ruiz y Baitiare Álvarez Delgado, determinan por unanimidad el siguiente fallo. Vamos con el título de Miss Elegancia, que ha recaído en la joven Candelaria Mesa Hernández. Impone la banda doña Ángeles González, concejala de Juventud, Instancia y Mujer. Miss Elegancia, entrega de Cerramo por parte de la concejala de Juventud, a Candelaria Mesa Hernández, Miss Elegancia 2012. Continuamos leyendo el acta del jurado. El siguiente título es el de Miss Rostro Bonito. Para la joven, Vanessa Mendoza Valdivia. Impone la banda doña Carmen Alicia González, concejala de Recursos Humanos, Sanidad y Transporte. Vanessa Mendoza Valdivia, Miss Rostro Bonito. Entrega del ramo también. El aplauso para ella. Fotos para la posteridad. Y el acta del jurado dice lo siguiente. El título de Miss Simpatía. Para la niña, para la joven, Noelia Hernández Negrín. Impone la banda doña Ángeles González, concejala de Juventud. Noelia Hernández Negrín, Miss Simpatía. Título de Miss Pasarela, para la joven, Hailei Barlow. Impone la banda doña Carmen Alicia González Jiménez. Ahí tienen esa banda. Y señoras y señores, reina de las fiestas, en honor a Santa Lucía y la Inmaculada Concepción, Fonsalía 2012, la señorita Vanessa Mendoza Valdivia. Vanessa Mendoza Valdivia, nueva reina de las fiestas de Fonsalía 2012. Impone la banda, la concejala de Juventud, Ángeles González. Al igual que la corona, en este momento está siendo coronada nuestra reina de las fiestas, Vanessa Mendoza Valdivia, reina de Fonsalía 2012. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí la tienen! ¡Espectacular! ¡La reina! ¡Y su fuerte de honor también! ¡Felicidades a todas ellas! ¡Fonsalía ya tiene reina! ¡Precioso este momento sin duda! ¡Felicidades de verdad a las cuatro! ¡Felicidades de verdad a las cuatro! ¡Señoras y señores! ¡Hasta aquí ha llegado esta gran gala de elección! ¡A reina de las fiestas! ¡Ya tenemos reina! ¡Recuerden que se quedan ustedes disfrutando de la fiesta al ritmo de la vieja escuela! ¡Por mi parte desearles que sean muy felices! ¡Que disfruten de sus fiestas! ¡Y hasta siempre! ¡Gracias! ¡Felicidades de verdad a las cuatro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.